Hola a todos, hoy la media inglesa quiere emitir no un vídeo sino un comunicado porque hoy amigos tenemos un mensaje para Divo Corigi Ilie, este vídeo no sigue el tono habitual de este canal porque hoy nos tenemos que poner serios, hoy no es un vídeo para tomárnoslo a broma en los últimos días han sucedido eventos que merecen un comentario y sobre todo estamos aquí sentados en estos sofás tan cómodos con motivo de una disculpa efectivamente nosotros hemos sido muy críticos con Divo Corigi a lo largo de esta temporada me atrevería a decir de los últimos años en el último lustro en el último lustro más o menos y la verdad es que los eventos recientes demuestran que estábamos plenamente equivocados con Divo Corigi y queremos enviarle un mensaje directo y personal de disculpa En la previa de la vuelta del partido que enfrentaba al Liverpool y al FC Barcelona en semifinales de Champions League mi compañero Ileo Leart y un servidor Nacho González dijeron que Origi era muy malo y un jugador que además iba a rematar un posible 2-0 con la oreja y de lo malo que era se iba a hacer daño El resultado del partido fue una remontada épica de los Reds con dos goles de Divo Nazario Origi Sí, además hace algunas ya semanas, meses, le incluimos también como delantero centro titular en un vídeo titulado el peor 11 con futbolistas de equipos del top 6 Por supuesto, tras mucho debatir esta cuestión hemos llegado a la conclusión de que en aquel vídeo sigue estando justificada la inclusión de Divo Corigi, del delantero belga creemos que había argumentos de sobra pero ahora nos hemos dado cuenta de nuestro error poniéndolo en una perspectiva incluso histórica diría porque nos hemos dado cuenta de que Divo Corigi no merecía nuestra crítica y nuestra burla, nuestra sarna debido al nivel futbolístico que nos ha mostrado Estamos hablando, Nacho, de un futbolista que ha entrado en los libros de historia Estamos hablando de un futbolista que a día de hoy ha marcado más goles en semifinales de Champions League que el Paris Saint-Germain Un club millonario También es verdad que son los dos primeros goles que marca Champions League en su vida Nunca antes había marcado ningún gol en Champions League Futbolista que ha hecho historia en el Liverpool en este partido porque antes tampoco había participado mucho Llegó a jugar con los sub-23 Sí, jugó con los sub-23 De hecho, cuando le ficharon lo enviaron cedido ya al Lille para que acabara un poco de formarse No le fue muy bien tampoco esa temporada De hecho, la temporada pasada estuvo cedido en el Bolsburgo porque Klopp dijo, no, este no Prefiero a Solanke y a Starrich que a Divo Corigi Claro, esto es mala señal también Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos recolando? A ver, Nacho A mí me sigue pareciendo un tronco Francamente No, a ver, vamos a ver En la previa no estuvimos finos En la previa no estuvimos finos Porque dijimos que iba a rematar con la oreja fuera y se iba a hacer daño Y marcó un doblete Las cosas como son ¿Y qué doblete? ¿Y qué doblete? ¿Y qué doblete? Bueno, bueno, uno empujando en el área pequeña Pero había que estar ahí Estamos aquí diciendo que nos ha callado la boca Origi Sí, esto no lo vamos a discutir Vale, ahora, ahora Su inclusión en el peor once del Big Six Estaba más que justificada Porque estamos hablando, amigos De un jugador que en goles por partido Es el número 44 de la Premier League Sí, es verdad ¿Sabes quién está por encima? No has dicho ninguna mentira Lo puedo intuir No, no lo puedes intuir Kearan Clark Defensa del Newcastle Datos Te estoy dando datos Me estás dando datos, efectivamente Bueno, el caso es que Bueno, sí, pues sí A mí me sigue pareciendo un troco Las cosas como son Es una persona que tiene un control de balón Tosco, complicado Tosco, complicado Sí, sí Interpretable Sí, mejorable 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 Pero es verdad que en esas semifinales de la Champions League Estuvo brillante, brillante Marca el gol decisivo El gol decisivo Y le faltó dedicarnos los dos goles Sí, sí, prácticamente ¿Crees, Nacho, que esto provocará que sea titular en la final de la Champions League? Es complicado Es complicado, sobre todo si Firmino decide volver a estar sano ¿No? Si Firmino está sano, ¿crees que Origi no será titular? A ver, para determinadas personas que nos han dicho que Divo Corilla es el nuevo Tizier Drogba Debería ser titular de aquí a 2024 Pero, teniendo en cuenta que es un jugador que, como ya hemos dicho, no ha contado para Klopp No me extrañaría que estuviera en el banquillo Pero, ¿sabes dónde ahora sí es titular? ¿Dónde? Muchachos, este vídeo lo hemos hecho para lanzar un mensaje de disculpas a Origi Por el menosprecio que le hicimos en el vídeo Y también para reconocer que nos cayó la boca Pero no sin dejar de decir que nos sigue apareciendo un tronco Para no perder la perspectiva histórica Sí Eso sí, tenemos algo que anunciaros Sí Divo Corigi ha cambiado de estatus en la media inglesa Efectivamente, efectivamente Divo Corigi estaba hasta este miércoles De forma totalmente errónea como el tiempo nos ha demostrado Sí Estaba incluido en la categoría de memes de la media inglesa Junto a otras leyendas Junto a otras leyendas de esta redacción Como Andy Carroll Vale Cuco Martina Bien Phil Jones Bien Y Danny Welbeck Welbeckiño huele Welbeckiño huele Pero amigos, a partir de hoy Divo Corigi pasa al estatus superior Al estatus, Nacho De los troncos que amamos en la media inglesa Efectivamente, sus compañeros dejan de ser Andy Carroll, Cuco Martina, Phil Jones y Danny Welbeck Para pasar a estar en la misma categoría Que Paul Dammet Mijaíl Antonio Callum Patterson Y Maru Afelaine ¿Me compras un aplauso? Sí Bravo Divo Corigio Bravo Divo Corigio Divo Corigio Tus dos goles han hecho que no dejes de ser malo No Pero sí que por fin se acaben las bromas ¿Cómo ya las llamarías esas bromas? Bromas sobre tu tosquedad, bromas... A lo que voy es que ahora transforma su estatus En un estatus de objeto de culto de la media inglesa Objeto de culto, me gusta, efectivamente Desde aquí Divo Corigio Te mandamos esa disculpa Sigue siendo un tronco Pero en cambio eres nuestro tronco a partir de ahora No lo podría haber definido mejor Antes no eras nuestro tronco No, eras un tronco Ahora por fin eres el tronco de la media inglesa Sí, y por eso te queremos Divo Corigio Muchachos, si queréis a Divo Corigio Dejadle vosotros también en comentarios vuestro mensaje Porque sabéis que este vídeo lo va a ver Y si no lo ve, le haremos llegar el vídeo Divo Corigio lo ve todo ¿Y lo marca todo? Bueno, eso todavía no Bueno Si os ha gustado el vídeo y sobre todo Si os gusta Divo Corigio Dadle a like Suscribíos para enteraros de todas las noticias Que subamos de Divo Corigio Que ahora serán una al día Y dadle a la campanita para enteraros De cada vídeo que subamos de Divo Corigio Que también será diario Nos vemos en el próximo vídeo Y Origi, perdonaos por blasfemar Chau de Figaro Jau there ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau de